Postrado en una cama, sin familia al pendiente y viviendo en un pasillo que le fue prestado, es como vive Don Manuel, un hombre de 53 años que perdió la movilidad en todo su cuerpo a causa de la artritis reumatoide. Manuel es ejemplo de lucha, pues a pesar que nunca se casó, siempre luchó por salir adelante, incluso persiguió el sueño americano por algún tiempo y aunque no lo logró, jamás se dio por vencido. Hoy vive del apoyo de algunos vecinos, sin embargo, hay ocasiones en las que ha pasado hasta cuatro días sin probar bocado. Lamentablemente, hace 20 años fue diagnosticado con esta enfermedad y la empresa de lácteos para la que trabajaba lo despidió. Así quedó sin seguro médico y a la fecha, aunque usted no lo crea, ha tenido que soportar el dolor sin medicamento. De hecho, ahorita no he consumido medicamentos. ¿Y cómo le hace usted para sobrellevar estos dolores? Híjole, pues aguantando, aguantando. Su amigo de la infancia, a quien Manuel define como su brazo derecho, contactó a Canal 13 Puebla para llegar al corazón de nuestro auditorio. Así que este es un llamado a la solidaridad de los poblanos y las autoridades, para que Manuel tenga una vida digna. Si alguien que trabaja en alguna tendencia nos puede echar la mano en cuestión de sacarle su acta de nacimiento, se los agradeceríamos mucho. Esto es para trámites de él de alguna ayuda social, económica, de alimentos, de medicina, de salud, para poder seguir tramitando algo, ya que él lleva prácticamente unos 20, 25 años que no toma ni un solo medicamento. Si usted puede apoyar a don Manuel con atención médica, alimento o incluso un lugar para vivir, no lo dude. Comuníquese al 2221 47 84 50. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti 13.